¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡A huevo! ¡Sí le di! Pues gente, estamos en otro video más, una partita más de Call of Duty Black Ops 3, de verdad, sí, estamos en la misma, de hecho en la misma, en el mismo escenario, vaya, en el mismo mapa de la partida pasada, pero no en la misma partida, o sea. Es otro, aunque son miembros vatos, así que va a ser como que otra vez jugar aquí, como que dijeron, ¿sabes qué, güey? ¡Danos la revancha, puto! Porque, porque sí, nos, no sé, pasaron de lanza con nosotros y, y pues así no se puede, ¿verdad? Y nosotros, no, sí, está bien, somos buen pedo, somos buen pedo, le vamos a dar la revancha, y a todos, ¡ah, no mames, qué buen pedo son, güey! Queremos jugar siempre con ustedes, vamos a hacer un clan, y todos, sí, 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 a huevo. Y Ferkel se puso serio porque es hora de matar. Y a los. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pinche chingón soy, me cae a madre! ¡Deja a mis camaradas! Y aquí es buen lugar, eh, aquí es muy buen lugar, me cae a madre. ¡Atrás! ¡No mames, no mames, no maté a nadie! O sí, maté a uno, maté a uno, ¿no? Muy bien. Pues ya mínimo, güey. ¡Granada! ¡Corran, corran! ¡Jala madre! ¡Corran, corran! ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Órale, cabrón! ¡Eh, estoy haciendo un puro tiro a la cabeza, qué pedo conmigo! Ando muy salsas hoy, eh. Se me peló. Vamos por acá porque... Está cabrón, hielo. ¡Ah, huevo, papá! ¡Ah, madre! ¡No apunte bien! ¡Dispara, dispara, puñetas! Así. ¡Joderle, culera! ¡Gato, madre! ¡Ah, huevo! Me sacó un pedo, güey, de admitirlo. ¡Otro! No mames, no. Ya era mucha mamada, güey, el chile. Vamos a usar tempestad, güey. Me sacas un pedo, cabrón. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡A huevo! ¡Sí le di! ¡No mames, con madre, güey! Le di con la tempestad. Es lo que quería, güey. Dale con la tempestad. No hay pedo que me haya matado este puto. Pero así vamos a recuperar nuestra... ¡Nuestra pinche racha! Yo te acompaño, pinche Demson Tiger. Tú por acá, yo por acá. Yo por acá. No te preocupes, carnal. Somos amigos. Somos como hermanos, pero más cercanos. ¡Fuérale, puto! ¿Quién más quiere del pinche poder de Fercuse? Ahí están los vatos, güey. Ok, por acá. No hagas ruido, pendejo. Ya los. Ya la batieron, güey. Ya la batieron. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Voy a regresarme por acá. Deja a mi camarada, maldita. ¡No mames! Ese es mi némesis, güey. Ese puto, güey. Vamos por acá atrás. ¡Ah, chetos! No puede ser. ¡No! Sonic Object te ha mandado un mensaje. Ahorita lo veo, mi camarada. Pero primero tengo que acabar con ellos. Porque si no, va a valer Purge esta situación. Y no queremos eso, mi buen amigo. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡A la madre! Era mucha... ¡Ay, puto! Estaba volando. ¿Qué pedo? Voy a irme a mi lugar. Por acá. Llegó la hora. Vamos. ¡Cállate! Sabemos qué hacer. ¡Ah! Se le mamaron, güey. Ese vato. Se le mamaron. ¡Atención! Se aprofundó... ¡Ah! ¡La pierda! A mí se me mamaron. Todo por andar de pinche campero. Me cae la madre. No, no. No es campero. Es... Soy un pinche vato que ve la estrategia del juego. No se apendejen, mis camaradas. No se me apendejen. Porque así murieron varios. No se me apendejen. No se me apendejen, güey. ¡Déjame! ¿Déjame ahora que te necesito? ¿Qué raro, güey? No encuentro a nadie. Es como si hubiera respanado otra vez, güey. ¡Déjame! 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 ¡No! ¡No fue la chingada esta partida, güey! ¡Mate a 12, nada más! Sí, güey. Fui el segundo lugar de mi pinche equipo, creo. Yo por más que buscaba, no encontré ni madres. Bueno. Bueno. Pero bueno, y vea, hasta aquí esta partida de Black Ops 3. Yo digo que a la siguiente voy a usar silenciador. Se me hace. Espero que les haya gustado. Les hagan que me denlecar su like y suscribirse a los próximos videos. Cuídense. ¡Éxito en todo! Oye, tuve el más grande de 1.50. Oye, son 3 vergas.